¿Hincha de? Boca Boca, ¿estás contento con el cruce con River? Sí, obvio, siempre Estoy fascinado, lo vamos a ganar, lo vamos a romper el orden Y el último partido jugamos bien, así que para mí, yo lo quería Quería River, todos los hinches de Boca queríamos a River ¿Hincha de? De River Uh, mirá, bueno, o sea, hincha de River Y sí, más vale ¿Contento con el cruce con Boca? Sí, contento, contento, confiado Prefería evitarlo No, siempre Boca, siempre Boca hay que ganar la Boca ¿Hincha de? De Chicago ¿En serio me estás diciendo? Para el hincha neutral en estos casos es lindo porque, bueno, potencia el fútbol argentino ¿Hincha de? No, Independiente ¿Cómo se llega a la facu después del otro día? No sabés cómo estaba, no podía más, no sabés con quién agarrarme Me deprimí ¿Cómo se explica lo del otro día? 2-0 ganando, con un jugador más de local Y, qué sé yo, para mí lo quieren tirar abajo los jugadores, el equipo Me arruinaron el mes, directamente, el mes me arruinaron No pasa nada, no pasa nada, amigo ¿Teves tiene que seguir? No, que se vaya ya, por favor Que tenga dignidad y que respete la historia del club Y decían que se iba, pero al final después dijeron que no, que se quiere quedar Y acá dentro de la facu, ¿todo Boca-River, todo equipo grande o encontraste alguno del ascenso que te acompaña? Y veo mucho equipo grande de primera, no tanto ascenso ¿Quién querés que gane del Superclásico? Quiero que gane el River Porque odio a Boca, también odio a River Pero entre los dos si tengo que elegir uno, que gane el River ¿Está para ir a Córdoba? Están, estoy La cosa es que tengo parciales el lunes No, no te la puedo creer ¿Perdés el parcial con tal de irte a Córdoba? Es un compromiso, tendría que llamar a mi mamá Gracias, gracias Me están mirando por la tele ¿Cuánto sale el partido? 2-1 River ¿Goles de? Colidio y Borja 2-1 para River ¿Goles? Colidio y Borja 3-0 fácil 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 ¿Goles? 3-3 de Chiberry 0-0 ¿0-0? Sí Si hay empate, pasa por penales Boca Si no por goles, debería pasar River Si no llegamos a penales, todo bien Puede ganar River 3-0 o podemos poner por penales Estoy traumado de eso, pero no, hay que ganarlo en los 90 3-1 ¿Goles B? Los 3 en negro 2-3 a 0 Fácil, sencillito ¿Quién mete los goles? De Colidio y de Solari 3 de Colidio Estoy para 3 de Colidio Colidio puede ser Colidio lo veo metiendo 2 goles ¿Le lo grita o no lo grita? Sí, lo grita, lo recontra, grita Si viene de Boca a Previo son buenos para nosotros Supongo que va a ganar River Gana River 2-1 Ojo, viene bien Boca igual, viene remontando 2-1 goles de Cavani y Blanco Quiero creer que vamos a ganar No quiero decir nada, pero estamos todos confiados Hasta sin Medina Duele muchísimo porque es un jugador muy importante 1-0 2-0 ¿Goles B? 2 de Cavani Y me la juego por un 2-1 ¿Goles B? Valentín Cavani ¿Está para hacer a ver cómo hace Cavani con el festejo? ¿Cuál es el superclásico que más recordás? El de Madrid Aparte de Madrid me acuerdo El 3-1 en la Bombonera y el 2-0 Con Nachos Coco y Piti Martínez El último que se fue en la Bombonera Que fue un lindo partido, lo pasamos por arriba El 2-0 en la Supercopa Allá, en Mendoza 1-1 en la cancha de River Con lluvia Gole de Pesela Funes Mori cruza la mitad de la cancha La tiene Funes Mori Coloca a centro, pelota Al área Un cabezazo Taporio Gole de Pesela Ahí está Gole de Pesela Gole de Pesela Gole de Pesela Gole de Pesela Que hizo 2 goles Julián Álvarez Y el último El que fue empate Una por a Y me acuerdo uno con gol de Herbiti Que empata al final Con... Ya metió la Diagonal Y van a estar por adentro Allí sirve Le va a quedar Herbiti 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 Gole 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 4-2 cancha de River El 4-2 en el Monumental Baile fue Pero el más recordado Es el de la final de Madrid 3 a 1 perdieron Si te gustó el video Te invitamos a que te suscribas A nuestro canal de Youtube Y actives la campanita Para enterarte de todo nuestro contenido Visita Teisports.com Para estar al tanto De todas las novedades del deporte Gracias por ver el video